Melón es fácilmente tolerable, sin un amigo. Señora, el melón, ¿cómo le va patrona? Tan consumido entre nosotros que estamos todo el día, denle melón, como postre o entrada. Si hay cines donde usan un melón como entrada. ¿Cómo no? En vez de estar al horario, ustedes cortan un melón ahí. Es la famosa puerta giratoria. Claro, suele caerles muy mal a algunas personas. Sí, claro. Sí, sí, hay gente que le hace mal el melón, le repuna. Sí, le repite también. Sí, gente que está... Meta repetido, son los repetidores. Sí, y les es imposible digerirlo. Y claro. Y ahí le queda el melón instalado. Para siempre en la glotis. Para siempre en el... Ahí está San Juan y Mendoza. Le dicen bocio a eso después. Claro, y anda y dice, ¿qué tiene? Es que dijeron mal el melón. Ah, dice, yo había pensado. Bueno, este problema... Problemita, ¿no es cierto? Problemita porque no sabe el tamaño del melón. Son problemitas, ¿eh? Son problemitas. Este problemita de la guerra. Sí, tremendo. Bueno. Dice, este problemita gástrico se soluciona con un truquito simplísimus. Llame al cuñado. Claro. Espolvorear el melón. No, me va a estar porque la porquería en la cabeza me queda todo. Claro. Con una pizca de sal. ¿Por qué quitas este? ¿Por qué le queda otra lojita? No le cambia el gusto al melón. No. Y a nadie le cae mal ni lo repite. No. A nadie, porque tampoco lo come. Sí. Lo ideal es salarlo y guardarlo en heladera hasta consumirlo. Y así todo el mundo dirá, señora, usted tiene unos melones fácilmente tolerables. Este... No puede. Todo el mundo le tolera los melones a mi señora. ¿Qué es lo que le han dicho sin ir más lejos? Es verdad. Bien. Bueno, Rosales y cutifruz fresco y limpio. Ay. Si usted ha unos melones tolerables. ¿Así como cutifruz fresco y limpio? Ya está hecha. La reina del corso. Cualquiera sea su tipo. Como bueno, vamos. No le digas sí. No le digas sí. Marido, novio, pretendiente. Sí, festejante. No, cualquiera sea su tipo de piel. Ah. Esta mascarita... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta mascarilla natural la dejará mejor que nunca. ¿Qué haces? Se lo dejaron bien. Muy suave y fresca. Y ahí basta media cucharada de yema de huevo, una cucharada de yogur, dos o tres rodajitas de banana pisada. Que usted tiene una banana al piso. Sí, la pizza. La pizza, si me permite. La cofonía. Y cuando se recupera de la calle. Y listo. Aplique la preparación en el rostro y cuello, dejando actuar quince minutos, dijo Norman Bristie. Luego enjuague con agua tibia y fría alternadamente y le quedará el cutis. Ah. Un olor a banana. Cosi. Que va a decir su tipo, cuando la vea, dice, nena, qué olor a banana que tenés en la cara. Y usted le dirá, es que me he puesto la mascarilla en el cutis. Sería peor que tuviera olor a huevo. Claro. Que también tiene, pero la banana es más fuerte. Claro que no. Depende. Dice, el olor a banana es muy fuerte porque usted compra las bananas en lo de Marocci, en el casero, que es uno que madura banana. ¿Es madurador de bananas profesionales? Sí, Marocci, ahora tiene madurería, pero él empezó madurando bananas. Caramba. Sí, las empollaba las bananas. Él dormía con las bananas y con el calor del cuerpo humano. Era un hombre muy, yo... Pero un día le van a dar un disgusto, mire. Ha, 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 ha. Gracias.